Hola, hola, ¿cómo están? Tengan todos buenos días. Nuevamente en una sesión. Voy a ir comentando lo que se nos va presentando. Si bien no he actualizado niveles en temporalidad diaria, ¿sí? Mantengo el mismo rango de referencia del Fair Valley Cap del 20 de julio. El Daily Volume Imbalance me sirve aún como referencia en el área de descuento del Fair Valley Cap. ¿Qué tengo allí? ¿Sí? Me voy a temporalidad de una hora. En una hora solamente estoy trazando este desequilibrio del extremo del movimiento bajista que tengo allí. También está como referencia y tengo un swing que cumple con las condiciones de haber sido neutralizado en su mínimo y en su máximo. Primera desviación estándar alcanzada, contracción. Bien, voy a esperar esa compra limit, justo en ese nivel. Muy bien, compra activada. Si están en pérdida, lo que yo les recomiendo es cierren esa operación. Porque eso les va a servir de catapulta para empezar a tener una buena racha. Al haber sacado ya un parcial, si el precio se me devuelve al Stop Loss, no gané ni perdí. Y si muevo el Stop Loss al Break-Even, gané la mitad del riesgo que asumí. Igual gano. Siempre gano. Siempre ganamos. O conocimiento o profit. Es cuestión de actitud, nada más. Es cuestión de actitud, nada más.